y bueno bueno amigos así que sean bienvenidos a otro vídeo más de gt online 5 pues amigos espero que estén súper raíz que estén activos porque hoy en este vídeo amigos les voy a enseñar cómo vamos a poder modear un antiaéreo ya sea con llantas de f1 con llantas de venis con pegatinas o simplemente modear un antiaéreo así normalito pues el primer requisito es tener una arena guard segundo requisito estar en puntería libre tercer requisito pues tener el garaje lleno de vehículos que no quede ningún espacio vacío amigos esto es opcional vale opcional ustedes pueden tener un vehículo ya modiado como ustedes lo quieran tener y ya pues ya con ese pasaría las mejoras pero esto amigos es opcional si ustedes quieren un antiaéreo totalmente personalizado pues tendríamos que comprar un coche de la fórmula 1 vale un coche de la fórmula 1 y después también comprar un coche amigos que pues se le puedan poner pegatinas o diseños diferentes como ven el chava es uno de los vehículos que puedes cambiar el de diseño de dólar diseño de no sé de tartan azul diseño de cualquier cosa vale así que ustedes pueden comprar el chava o en el carro de nascar el hortrim creo algo si se llama coches que se puedan cambiar de diseño vale una vez que ya tengan esto amigos que tengan un coche que va a pasar diseños o simplemente nada más con que tengan un coche que ya esté modiado que ya esté modiado que tenga llantas de venis o que tenga llantas de fórmula 1 con ese mismo coche amigos podrían modiar su antiaéreo pero esto lo que estoy explicando del fórmula 1 y del chava es para las personas que quieren un coche bueno que quieren un antiaéreo más más personalizado a su gusto a su estilo vale ahí también como comenté con el personaje que apunte también es necesario que tengan también comprado una moto aquí en arena guard esté una sánchez vale una única moto que no tenga la moto repetida vale ahora amigos lo siguiente es irnos al casino porque obviamente no nos podemos pasar el antiaéreo así que un compañero nos va a pasar el antiaéreo bueno amigos esta es la parte del compañero que te va a pasar el antiaéreo vale primeramente tiene que estar registrado como club de motociclista o seguro ser vale lo segundo tiene que tener activadas las actividades que aparecen por todo el mapa vale después ya que esté registrado tienen que llegarle la misión del departamento y la misión de la instalación la misión azul y la misión verde vale después nos teletransportamos hacia nuestro departamento aquí esperamos a que nos cargue ya que estamos aquí cancelamos vale cancelamos y ahora tenemos que ir afuera del departamento y pues ya estando aquí afuera pues nada más pedimos un apresor pedimos un vehículo o robamos uno de la calle no importa ahora tenemos que dirigirnos a la arena guard ya que estemos aquí solamente nos bajamos de la moto del vehículo o lo que hayamos robado y desmantelamos desmantelamos aquí esperamos hasta que se quite el texto de que diga abandonaste todo ese pedo ahí está ya se quitó ahora venimos aquí ya está aquí le damos nivel de taller cuando estemos dentro de la arena guard amigos aquí tenemos que buscar a una persona de puntería diferente por eso es que les dije al principio que era requisito tener una puntería libre para así podernos unir con personas que estén jugando en otra puntería aquí esperamos a que salga obteniendo detalles ahí está sale la primera alerta aceptamos la primera cancelamos la segunda y es todo es todo ahora tenemos que correr tenemos que entrar a esta puerta donde dice espectador cuando entremos saldrá esta alerta la aceptamos mantenemos flechas y abajo y seleccionamos un personaje del modo historia en esta alerta esperamos 5 segundos cuando pasen cancelamos y estaríamos apareciendo exactamente como salgo yo con la pantalla amarilla pero no piensen que se va a quedar así la pantalla totalmente en todo el juego no no pasa nada ahorita la quitamos aquí amigos tenemos que volver a buscar a otra persona de puntería diferente o con la misma persona igualmente esperamos la alerta aceptamos la primera cancelamos la segunda y ya se nos quitó la pantalla y borrosa pantalla amarilla ahora abrimos menú de interacción nos registramos como club de motociclista o como seguro ser cualquiera de los dos y esperamos nuevamente a que se quite el texto de presidente una vez que se haya quitado ya el texto abrimos el celular y ahora tenemos que elegir la misión azul amigos la misión azul la misión de la instalación una vez que la aceptemos tenemos que acercarnos aquí a la puerta y darle al b1 del taller y como ven ya estaría pasando este bugueo este bugueo extraño y aquí alrededor te esperas como un minuto o dos minutos más o menos en lo que tarda la nube ya cuando nos baja ahorita hacemos el siguiente proceso bueno amigos ahora mucha atención por favor aquí puede que te pasen dos cosas que aparezcas como yo aquí cayendo bajo el mapa y que aparezcas al lado de un lago perfecto o también te puede pasar de que aparezcas dentro de una instalación pero sin salida o sea me refiero a que no puedes pedir opresor no puedes irte de ahí no puedes escapar de ahí es un estás como que adentro bugueado no puede salir pero para eso amigo el compañero que se está bugueando desde el principio antes de que se buguear a tiene que activar las actividades para que cuando esté bugueado le aparezcan así en azulito y pueda teletransportarse vale ahora ya que verificamos que tenemos las actividades listas que ya nos podemos teletransportar perfecto vamos al casino a la actividad que está al lado del casino le damos x aceptamos nos da este error no pasa nada aceptamos nuevamente estar nos vamos al mapa y volvemos a darle otra vez a la misma actividad le damos x y aceptamos la actividad vale ahora amigos aquí tenemos que unirnos con una persona de puntería diferente cuando salga la primera alerta aceptamos la primera cancelamos la segunda y ya estaríamos teletransportados ya en el casino pero sin dado caso bajando de la actividad y ya llegas aquí pero no te puedes mover no puedes hacer nada no te pues no sea no puedes hacer nada no te asustes no pasa nada solamente lo que harías es presionar estar vale estar gente online y entras a tarjetas tiburón y esperas a que carguen todas las tarjetas y ya nada más te sales de aquí y ya estarías descongelado ya te podrías mover pero eso hazlo si en dado caso que bajas de la actividad y no te puedes mover pero si bajas y te puedes mover pues no hay necesidad de hacerlo así que aquí estamos totalmente bugueados totalmente bugueados y ahora sí ya sigue el paso de la persona que va a recibir el antiaéreo y todo bueno amigos ya estamos listos ahora sí el compañero ya que está bugueado pues le decimos que se suba a nuestra moto vale que se suba a nuestra moto ya que se estuvo amigos pues ahora tenemos que ir al centro operaciones pero yo quiero quitar la música porque no queremos ahí copyright o algo vale aquí le damos flecha derecha una vez una vez que nos quedemos como congelados le decimos al compañero que se baje de la moto vale bro bájate de la moto y se vuelve a subir y ya nos podremos mover ahora tenemos que ir a la entrada del estacionamiento aquí venimos y le damos estacionamiento una vez botón xbox una vez y regresamos al juego o emplee 4 botón ps una vez y regresan al juego para que ya vean la pantalla aquí atrás de el estacionamiento pero ahora amigos aquí tenemos que esperar 50 segundos para que esto funcione no hagan menos tiempo gay 50 segundos así que nos vemos en cuanto pasen los 50 segundos cuando pasen los 50 segundos le decimos al compañero que se baje de la moto y que empiece a dar patadas 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 pero aquí el personaje empezó a dar vergazos vergazos y vergazos así que si tu mono de vergazos pues no va a funcionar tiene que dar patadas para que así la persona que va a recibir el antiguario pues le pueda aparecer el pack de inicios criminales así que es posible que no aparezca porque el mono de vergazos vale aquí amigos nos quedamos en pantalla negra y tenemos que unirnos con una persona de puntería diferente ya que nos cargue la alerta aceptamos la primera y cancelamos la segunda ok y ya estaríamos aquí apareciendo pero ahora presionamos estar y como ven no apareció el pack de inicios criminales por lo mismo de que el personaje en vez de dar patadas pues no dio vergazos como ven intentamos entrar con tarjetas tiburón pero eso es imposible el mono no se va a desbuguear así que le decimos al compañero oye bro pues no salió el pack de inicios criminales entra a un robo de titanes o un trabajo de titanes vale ya que el compañero entre a la misión de trabajo de titanes pues que nos invite o si no nos unimos desde aquí desde gt online en jugadores amigos y nos unimos con él vale ya que el compañero esté adentro de la misión vale ahora le damos unirse a partida nos unimos con él cuando tengamos esta alerta le decimos al compañero vale bro tengo la alerta el compañero tiene que abandonar la misión tiene que salirse de la misión cuando te diga ya estoy afuera de la misión perfecto nosotros súper rápido tenemos que aceptar la primera alerta la segunda alerta pero rápido si lo hacemos lento amigos el centro de operaciones va a desaparecer si lo hacemos así súper rápido sin que le demos chance las alertas el centro de operaciones se va a quedar pero yo lo hice lento como ven en mi centro de operaciones se desapareció pues ya valió que eso pues no pasa nada lo volvemos a pedir rápidamente lo pedimos y ya listo lo volvemos otra vez acomodar ahí donde estaba ahora sí amigos ya que tengamos nuevamente acomodado nuestro centro de operaciones como ven ahí el compañero nos va a pasar el antiaéreo no importa si lo tiene modiado el que lo tenga con otras cosas no pasa nada o por defecto es lo mismo o sea es lo mismo como que era nosotros lo vamos a modiar lo único que nosotros queremos es que nos pase el antiaéreo para nosotros poderlo mandar al taller del arena guard y ya desde ahí nosotros poder hacer el modelo del antiaéreo a nuestro estilo a nuestro gusto aquí lo estoy moviendo un poco porque me estaba obstruyendo ahí la entrada del centro operaciones y no salía el punto azul aquí el compañero se acerca al centro de operaciones me acerco yo y le doy entrar solo después me uno con una persona de puntería diferente acepto la primera alerta canceló la segunda y ahora me subo aquí al antiaéreo cuando me subo al antiaéreo amigos estaríamos cayendo bajo el mapa así buggea dotes buggea dotes estaríamos cayendo bajo el mapa pero esto es normal no pasa nada aquí por ningún motivo por ninguna circunstancia nos bajemos del antiaéreo tenemos que esperar hasta que el antiaéreo se desaparezca solo aquí esperamos hasta que desaparezca vale ya que el antiaéreo se desaparezca ahí está desaparecido perfecto ahora nada más pedimos un opresor para volver a ir otra vez al centro de operaciones y hacer el siguiente paso ahora lo siguiente que tenemos que hacer amigos es pedir un vehículo que esté en la arena guard pero obviamente en el taller de la arena vale pedimos un vehículo que se encuentra ahí yo por eso les dije que compraran una moto o que tuvieran una moto ahí en el taller de arena para que se les fuera más fácil pedir por menú interacción y más rápido llegaría pero si no compraron la moto pues piden un vehículo que esté en el taller de la arena guard listo aquí le damos flecha derecha y saldrá esa alerta que el vehículo se va a mandar para otro garaje vale le damos que si aceptamos y automáticamente amigos el antiaéreo ya se mandó al garaje del taller de la arena ya estará ahí colocado ya estará ahí amigos ahora sí ya podríamos modear el antiaéreo con llantas de f1 a nuestro gusto así que ahora vamos para el proceso de modear el antiaéreo ya que estamos aquí en la arena guard amigos estaríamos viendo el antiaéreo aquí perfecto ahora en la reaparición amigos colóquense que aparezcan aquí en el taller de la arena una vez que coloquen ya su reaparición nos venimos junto al bandito damos flecha derecha rápidamente flecha derecha botón xbox vamos a youtube otra vez botón xbox y volvemos al juego vale esto lo hacemos así súper rápido y nos quedaríamos en pantalla negra y esperamos hasta que salga el bugueo de ahí como va ahí está vemos el bandito luego vemos el personaje y nos dirá abandonando aquí la sesión vale aquí nos mandará al modo historia cuando nos manda el modo historia nada más presionamos estar y nos vamos a una sesión por invitación pero amigos yo les voy a mostrar dos maneras con las que ustedes pueden realizar esto vale ustedes pueden ahí buguearse con el youtube o también podrían buguearse quitando internet pero ahorita les muestro el siguiente método que ustedes también podrían utilizar cualquiera de los dos vale aquí como ven nos mandó al modo historia una vez que ya nos deje presionar estar ahí está jet online y vamos a sesión por invitación pues aquí ya estamos apareciendo en la arena guard como ven aparecimos en la cama pero si salimos aquí donde yo salí en la cama es posible que el truco no haya funcionado o que no vaya a funcionar vale tendríamos que volverlo a hacerlo pero ahorita van a ver por qué no funcionó y por qué les digo esto yo aquí amigos les voy a pasar las mejoras bueno le voy a pasar las mejoras de mi fórmula 1 se las voy a pasar a lo que viene siendo mi chava para después de que el chava ya tenga las mejoras del fórmula 1 pues ya el chava se los va a pasar al antiaéreo pero primeramente tenemos que hacer esto aquí yo me subo a lo que viene siendo a mi fórmula 1 y rápidamente flecha derecha flecha derecha flecha derecha flecha derecha y no salió esto es lo que les digo si los manda al taller amigos y los manda al taller significa que tendrán que volver a hacer el mismo método porque no salió no funcionó por eso les digo que si ven que aparecen en la cama es mejor que directamente se vayan al bandito porque no va a funcionar ahorita van a ver por qué ahora amigos como no me funcionó bueno ahora les voy a mostrar el siguiente método que ustedes también podrán realizar para hacer esto aquí damos flecha derecha una vez y rápidamente botón xbox configuración configuración de red vamos a desconectar red vamos conectamos y cuando veamos que se desconecta rápidamente volvemos a conectar internet vale rápidamente conectamos internet y volvemos a presionar lo que viene siendo botón xbox presionamos gta y como ven ya veríamos esta alerta se cerró la sesión de keyboard live por favor vuelve a grande fauto 5 aceptamos la alerta y nos mandará al modo historia nuevamente así que volvemos a repetir los pasos modo historia sesión por invitación y volvemos a regresar pues aquí amigos ya estamos volviendo a reaparecer en la arena guard así que no olvides dejar tu hermoso like suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones así que amigos si todo salió bien si el bugueo te salió tendríamos que estar apareciendo aquí arriba en las oficinas de la arena guard si vuelves a aparecer abajo en la cama como lo vimos al principio es que no te funcionó o sea aunque tú vayas allá con el coche y desplecha derecha no te va a salir así que tendrías que volver a intentarlo ya sea con el método de youtube o con el método de quitar internet vale aquí nos subimos al vehículo damos flecha derecha flecha derecha flecha derecha súper rápido vale aquí no nos tiene que mandar con el mecánico nos tenemos que quedar en este mismo lugar si todo salió bien verás lo mismo que estás viendo aquí en pantalla aquí ya aprovechamos para ponerle lo que viene siendo el color del ring el diseño de la llanta o el color del vende aquí del vehículo que queremos ya que le pongamos aquí todo lo que queremos perfecto recuerda que esto es para las personas que queremos algo personalizado si no te interesa puedes adelantar el vídeo hasta cuando ya mudamos el antiaéreo vale aquí amigo pues ya una vez que le pongas lo que le vas a poner el diseño bueno el diseño de las llantas el color todo eso le damos aquí en vender vehículo pero no te asustes que el vehículo no se pierde el vehículo no se vende no pasa nada le damos vender y de repente pantalla negra pantalla negra ahí está ahora botón xbox nos unimos con una persona que esté jugando en una puntería diferente ok aquí está nos damos unirnos aceptamos la primera alerta y la segunda alerta siempre se va a cancelar ahí está la primera la segunda cancelamos y nos bajamos del vehículo muy bien amigos si ya hicieron todos estos pasos ya listo ahí está el coche de la fórmula 1 ahora nos subimos al chava porque queremos pasarle lo que viene siendo los rines el diseño el color y todo aquí nos subimos al chava y nada más aceleramos aceleramos y estaríamos saliendo afuera de la arena guard y cuando salgamos ya estaría lo que viene siendo el chava totalmente modeado ahí como ven ya tomó los rines de color verde el diseño de la llanta de fórmula 1 perfecto ahora que es lo que tenemos que hacer nada más nos bajamos del vehículo y vamos el vehículo va a desaparecer pero no pasa nada volvemos a entrar aquí al arena guard nivel de taller y cuando entremos amigos pues ya estará el vehículo totalmente modeado pero para que el vehículo se asegure para que conserve sus mejoras todo el diseño pues tendríamos que volver a subir al vehículo y hacerle ahí unos cambios pequeños ahí está nos subimos al chava bueno ahí está modeado pero para que conserve todas sus mejoras su modelo le damos flecha derecha y aquí le ponemos algo blindaje no sé luces no sé algo que ustedes quieran comprarle le ponen para que conserve todo el modelo y todo el desmadre vale una vez que ya le pongan lo que ustedes le quieran poner perfecto ya nada más le damos salir del taller y hasta ahí ahora sí amigos ya sigue el modelo del anterior pero ahora tenemos que volver a realizar el método del bandito ya sea con el método de youtube o con el método de quitar internet así que nos vemos ya hasta cuando estemos bugeado ya no vamos a hacer aquí lo mismo ya no voy a mostrar lo del bugeo porque ya lo vimos dos veces ya sea con el de youtube o con el de internet y recuerden que tenemos que aparecer ahí arriba en las oficinas bueno amigos aquí estamos medio bugeados aquí nos subimos al vehículo y damos flecha derecha varias veces varias veces flecha derecha y tendríamos que volver a ver este menú aquí con nosotros así que amigo antes de que hagas aquí todo el proceso antes de que vendas el vehículo invita a tu compañero a la sesión aquí tenemos que tener la ayuda de un compañero nada más de un compañero el compañero no va a hacer nada o sea para ser algo simple así que invítalo antes de que tú te bugees porque si tú te bugeas y lo invitas después de que ya estás bugeado el compañero va a batallar para unirse a tu sesión y pues van a batallar y vas a tener otra vez que hacer todo el proceso mejor invítalo antes de que hagas ya aquí el bugeo así que una vez que el compañero esté en tu sesión nada más dile vale bro vete a tu arena guard y ahí me esperas en tu arena aquí amigos ya podemos hacerle cambios de lo que ustedes quieran de diseño o algo simple blindaje amigos aquí cada pintura de diseño amigos desde la desde la 22 hasta la 31 tienen diferentes pegatinas te puede dar la de rockstar la de bull y la de tatán rojo la de galaxia la de caramelos yo te dejaré la lista en la descripción del vídeo para que veas que cada diseño de aquí te va a dar un resultado diferente yo te dejaré la lista en la descripción del vídeo para que vayas a verlo y ya te decidas cuál vas a querer para tu antiaéreo yo voy a elegir la número 25 porque esta pintura de como de camuflaje me va a dar la pegatina de rockstar grande ahorita van a ver cuál pegatina es ahí está elijo la pegatina perfecto ahora si le damos en vender vehículo ahora si le damos en vender vehículo actúen recuerden que el vehículo no se va a perder el vehículo no pasa nada ok aquí le damos vender y va a pasar exactamente lo mismo se nos va a poner la pantalla negra ya que estamos aquí en la pantalla negra amigo pues tenemos que unirnos con una persona de puntería diferente cuando salga la alerta aceptamos la primera cancelamos la segunda y nos bajamos del vehículo aquí nuestro compañero ya está listo en su arena war ya está preparado así que amigos aquí nada más nos subimos al antiaéreo que vamos a modiar de hecho ya lo había modiado nada más que no me gustó el diseño que había tomado no me gustó vale aquí nada más le decimos al compañero vale wey ya estoy en mente aéreo invítame a tu arena war invítame invítame a tu arena war ahí está nos llegó la invitación de nuestro compañero aceptamos la invitación y nada más esperamos hasta que nos mande con el compañero aquí esperamos poquito unos segunditos vale 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 ahí está una vez que aparezcamos nada más nos damos la vuelta y nos salimos así que amigo espero que esto te haya funcionado espero que te haya gustado este vídeo no olvides dejar tu hermoso like comparte este vídeo para que más personas también puedan modarse un teerío amigo para que tenga la oportunidad porque ya sabes que rockstar pronto bueno pronto va a pasar este método y ya no haber más métodos o posiblemente en más tiempo salga el método de modiar antiaéreo pero así que aprovechen amigos inviten a sus compañeros a que moden su antiaéreo porque si no aprovechan ya sabes que rockstar no perdona y parchea todo esto súper rápido así como ven ahí yo no quiero ver mi antiaéreo no lo quiero ver no quiero ver que ha tomado hay vamos ahí está desde aquí se ve amigos que ya tomó las mejoras todo tomó todo amigos ahí está tomó las llantas de fórmula 1 tomó el color de ring y como ven amigo ha tomado el diseño de rockstar ha tomado el diseño de rockstar pero amigos esto si lo ves de lejos parece como un camuflaje de soldado pero si lo ves en primera persona desde cercas te darás cuenta que son puras eres en grande y también hay estrellas ahí así que amigo aquí ya tenemos nuestro antiaéreo totalmente modiado totalmente full así que ahora amigo lo que tenemos que hacer amigo para que ya el antiaéreo ya esté un poco más seguro ahora tenemos que salirnos de la arena war vale pues aquí amigos ya que estamos afuera de la arena war pedimos nuestro centro de operaciones pedimos un vehículo que tengamos dentro de nuestro centro operaciones ya sea que tengamos una moto o un coche va pero con que está dentro del centro de operaciones ahora lo que tenemos que hacer amigos es meter el coche que está dentro del centro operaciones tenemos que meterlo aquí al arena war nivel de taller le damos que si aceptamos la alerta de que ya está lleno y que si queremos cambiarlo pues quedamos que sí aquí lo que tenemos que hacer es mandar el antiaéreo que acabamos de modiar tenemos que mandarlo al centro de operaciones eso es lo que tenemos que hacer aquí está lo buscamos y ahí está remolque antiaéreo le damos que si queremos ahí ahí está y salimos hasta ahí pues ya que estamos aquí afuera del arena war vamos a vehículos de centro operaciones bueno vehículos de gran tamaño perdón y centro operaciones y como ven va a decir que no tenemos ningún vehículo y que no sé qué pues bueno no pasa nada nada más le damos en devolver centro de operaciones lo devolvemos y ahora sí amigos ya nos dejará pedir el vehículo personal que está adentro del centro de operaciones y amigos pues espero que este vídeo te haya funcionado espero que este vídeo te haya servido si te ha ayudado mucho pues deja tu hermoso like amigo ahí como ven ya está el antiaéreo ya está guardado en el centro operaciones así que amigo les estaré subiendo otro vídeo de cómo van a poder modiar sus centros de operaciones con este antiaéreo así que no te pierdas el vídeo así que se preguntarán por qué este vídeo fue tan largo pues fue por el mismo motivo de que quería explicarles bien todo el proceso lo que tiene que hacerse así que espero que este vídeo la verdad les haya ayudado que les haya servido así que nos vemos en un siguiente vídeo no sé cuándo no sé cómo y nos vemos hasta la próxima pero no se pierdan el vídeo de modiar el centro de operaciones porque si no me van a morar el queso así que nos vemos en la próxima GAPO 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 GAPO